¡Muy buenas! Bienvenidos a la lección 13 del curso Aprenda Esparteal en 21 días. Nos quedamos aquí. Hoy vamos a ver algunos tipos de asas. Nos quedamos aquí, rematamos y nos quedamos en este punto. Yo lo que voy a hacer primero es pelar un poquito las cositas estas que se quedan por aquí con las tijeras. Las vamos cortando y luego un truquillo para las cuatro hebrillas más finas. Así que vamos a coger nuestra tijera y vamos cortando todas estas hebrillas. Vamos a darle la vuelta a hacer esto. Esto no es para que quede más estético las puntitas. Así las vamos cortando para que quede curiosa. Hay gente que lo va haciendo según va cosiendo. Yo prefiero hacerlo al final, pero de eso ya sobregusto los colores. Ya cada uno. No. 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 las puntitas y las vamos dejando curiositas, por dentro si veis alguna que está más agafata pero por dentro no hay que tener tanto cuidado de dejar las puntas porque siempre queda más vasto y encima si alguien quiere forrarlos luego de tela pues no hay que esmerarse mucho en cortar porque va a quedar todo escondido bueno ya tenemos, ahora yo lo que hago para la punta más fina paso un poquito un poquito, con cuidadito con cuidadito no pasarlo, que se teñe, simplemente que se quemen las puntinas más finas yo le paso un poquito con prudencia siempre con el fuego, vale y estas legritas así y va quedando curioso, curioso en este caso nuestra huevera pero vamos, que con este método ya sabéis que podéis hacer del tamaño que queráis ahora vamos a hacer una hueverilla a una docenita de huevo bueno pues vamos a ver el primer asa yo la primera asa que vamos a ver va a ser la que va de un extremado la que va de un extremado una asa única y vamos a ver como la hace lo echamos un poquito para el lado nuestro cestillo y ahora cogemos un puñadito de aspecto el grosor, ni mucho ni poco hacemos un calculillo hacemos lo de siempre los bastones están a un lado, las puntas a otro pues hacemos una división más o menos entre dos siempre a ojos que se me desmonta el chiringuito más o menos este grosor para este grosor para la pieza que tenemos si es más grande pues más grueso ese es más pequeño pues más fino que no os quede muy fino porque luego lo cargamos y se dobla vosotros ya lo calculáis esta base el grosor más o menos pues vamos a ver como procedemos bueno pues aquí tenemos nuestro hilo de cálamos y uno de los extremos pues lo atamos con fuerza con fuerza cogemos un poquito como hay que dar vueltas no os quedéis cortos para que luego no se vean los nudos y los empalgos que vamos haciendo ahora pues lo que vamos haciendo bien veis como va quedando vamos rodeando yo este tipo de asa la utilizo mucho luego ya vamos a ver varios tipos y ya elegís vosotros la que queráis esto ya es al gusto del consumidor según la que os guste la que os deseo de mejor hay algunos cestos que quedan mejor con las dos asas y otros que quedan con un asa central eso ya cada uno va decidiendo sobre la marcha esto del esparto lo bueno que tiene es que tu puedes ir innovando puedes ir haciendo a tu gusto todas las piezas no tiene un formato rígido no esto hay que hacerse así y asas no esto puede ir uno improvisando sobre la marcha siempre que quede fuerte y estético ya estamos llegando al final aquí le damos varias vueltas y anudamos otro modillo que quede y aquí tenemos nos queda rígido un grosor un grosor muy bueno para el cesto que queremos un grosor muy bueno ahora cortamos aquí un poquito dos travesas de dedo más o menos las tijeras ya os dije que fueran buenas para cortar un poquito el esparto que sean unas tijerillas así estas son de las cogí en el amazon ocho euros y son buenísimas y eso que ya está un poco currada pero es un modo hacemos lo mismo en el otro lado y ahora todo esto que nos sobra no lo tiráis guardarlo en una bolsita que en el siguiente curso que haremos un poco de ya de avanzado veremos lo que hacemos con él bueno como hemos dicho esto lo guardamos en una bolsita que ya veremos en el curso ya cuando acabemos este curso de espartear 21 días haremos un curso avanzado con otras cositas para usar el esparto en otras cosas en otros asuntos y de otras maneras así que nada guardadito aquí no se tira nada bueno pues proseguimos aquí tenemos el asa que hemos hecho y aquí tenemos nuestro cesto lo que vamos a hacer es irle dando la forma despacito vamos doblando despacito para que quede simétrico o sea que no quede así hay que tener cuidado de que quede yo siempre donde acabo del refuerzo ahí pongo ya la primera y luego ya me voy a donde me pida al otro sitio que quede simétrico y quede bien colocadito lo meto un poquito para darle buenas puntadillas así así nos quedará nuestra bolera y que quede recto arriba y vamos a empezar a coser por aquí por donde acabamos el refuerzo ahí vamos a empezar aquí teníamos el hilo que traíamos del refuerzo cortamos y vamos a hacer un palo 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 donde acabo el refuerzo pongo el asia cuando es asa única ¿vale? ya empezamos desde fuera hacia adentro, pasando por el medio del palote que hemos hecho de parto para trincarlo con las asas pues dependiendo el peso que vayamos a el uso que le vayamos a dar al cesto pues la tendremos que reforzar más con más puntadas o con menos las asas decorativos no lo mismo que si lo vamos a usar para cargar melones vamos cosiendo y vamos a pasar por el medio el Detain Ruth vamos a pasar por el medio y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!